Sobre tres motivos se mueve la realización de una jornada de capacitación el próximo lunes 20 de mayo promovida por la CAS. El primero tiene que ver con la llamada diversidad biológica, el trabajo ambiental por la recuperación del Parque Ragonesi y la pureza del río Fonse. La jornada contará con profesionales en la materia. Decidimos adelantar una jornada académica de divulgación de información acerca de las condiciones y problemáticas medioambientales del río Fonse en el marco de la celebración del Día Internacional de la Biodiversidad, la biodiversidad asociada a las riberas y a las áreas de protección del río Fonse en el municipio de San Gil y las potencialidades para la práctica del ecoturismo en temas de observación de flora y fauna en el río Fonse, en el área de influencia del municipio de San Gil. La capacitación está dividida en tres etapas, explica el vocero de la CAS. Son tres presentaciones. La primera es la socialización del PONCA, del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Fonse, que son unos estudios que fueron entregados a la corporación. Esa presentación la va a hacer el ingeniero Guillermo Beltrán, que es el coordinador de Ecosistema y Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional de Santander, ingeniero ambiental, y fue el interventor de dicho proyecto. Se va a presentar el biólogo Adrián Jaimes, del Grupo Ecosistema y Biodiversidad de la Corporación, con una conferencia sobre la vegetación y las plantas del río Fonse. Y en horas de la tarde tendremos un taller introductorio al turismo de observación de aves. Es un taller de tres horas que va a ser dictado por el subdirector de gestión ambiental de la corporación. Los convocados a la jornada pedagógica en su mayoría están relacionados con el medio ambiente, las instituciones y entes que trabajan en esta área. Con los operadores de turismo del municipio de San Gil, con los instructores y aprendices del SENA y demás invitados, de las diferentes organizaciones, de la veeduría ambiental, de la veeduría del patrimonio cultural del municipio de San Gil, la participación del Instituto de Cultura y Turismo del municipio de San Gil, a unar esfuerzos para poder entregar esa información clave para los operadores, para los ciudadanos en general, para los estudiantes y que puedan hacer un aporte dentro de los programas de protección y conservación de los recursos naturales del municipio. La actividad de capacitación es organizada, promovida y desarrollada por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Esta se llevará a cabo en el Salón de Actos de la Corporación desde las 8 de la mañana, este lunes 20 de mayo. Amén.